si tú estás realizando una tesis o cualquier estudio investigativo pero tienes dudas si la documentación es un tipo de investigación o quizás una técnica de recolección de datos no te preocupes más somos tesis asesoría y capacitación de la doctora rocío lima el día de hoy en modo aprendizaje te vamos a absorber todas tus dudas así que toma lápiz y papel escucha y anota ahora vamos a empezar definiendo qué es la documentación la documentación es una técnica de recolección de datos que consiste en buscar seleccionar y trasladar o copiar los datos a partir de la información previamente registrada por otros para su posterior análisis por ejemplo la información copiada o trasladada puede estar almacenada en las historias clínicas en los informes de laboratorio en los registros de notas en los libros en los vídeos en los artículos y más por ejemplo existen estudios que pueden desarrollarse únicamente con la técnica de la documentación tal vez si tú deseas conocer la tasa de mortalidad materna del año pasado entonces revisa los registros y archivos de las mamás fallecidas del período anterior y obtendrás el número de muertes de madres durante el embarazo y parto por cada 100 mil recién nacidos vivos esa información obtenida la vas a trasladar a tu estudio aquí tú no ha realizado ninguna medición ya que los datos han sido copiados del ejemplo anterior es vital que tú aprendas que los estudios basados en la técnica de la documentación tienen las siguientes características uno son estudios retrospectivos porque trabaja con datos secundarios es decir datos obtenidos por otros dos no realizan mediciones en consecuencia no requieres de ningún instrumento de medición tres solamente vas a necesitar una ficha de recolección de datos que es una herramienta en donde se copia o traslada la información obtenida por otros cuatro las fichas de recolección de datos que puedes emplear son las fichas bibliográficas y fichas de trabajo pero esto no es todo también tú debes conocer que puedes encontrar datos o información para tu estudio en las fuentes escritas tales como las historias clínicas los informes de laboratorio los registros de notas los libros artículos científicos las revistas los periódicos las tesis tecinas monografías leyes folletos las páginas web confiables aprobadas por la comunidad científica y otros similares y las fuentes no escritas tales como los vídeos las fotos películas grabaciones de audio u otros similares finalmente no quiero cerrar este poderoso tutorial sin revelarte un poderoso tesis tip de la doctora rocio lima no existe el estudio documental existe el estudio donde se utiliza la técnica de recolección de datos llamada documentación y todo esto porque tú puedes utilizar en tu estudio una o más de esas técnicas de recolección de datos tales como la observación la encuesta la entrevista y la psicometría sin embargo aún hay muchísimo más por descubrir para ello te invito a revisar nuestros vídeos tutoriales gratuitos hechos con mucho amor para ti ahora si te gusta esa información te invito a darle un like comentar compartir y suscribirte al canal para subir más tutoriales y si aún tienes más dudas para elaborar tu estudio llamado proyecto de tesis proyecto de grado tesis artículo científico y más entonces una teoría de programa online y tesis de éxito de la doctora rocio lima para revelarte de manera fácil y práctica todas las claves tips y secretos que tú necesites para que realices una investigación con éxito para mayor información contactarnos ahora mismo al siguiente número no te limites rompe barreras y caminemos siempre juntos hacia el éxito